Bueno, hablamos hace un momento de YouTube, que era un arma de doble filo, pero lo que es realmente importante del aprendizaje mágico son los libros. Ahí vas a encontrar todo. Todos los que hacen videos recurren antes a los libros. Te voy a recomendar algunos. Por ejemplo, Gran Enciclopedia Cartomágica de Roberto Jovi. Son cinco tomos, tales de lo más básico hasta lo más avanzado. Muchas técnicas, muchos juegos y tiene unos apartados muy importantes. Hay hasta humor. Cómo enfrentarte al humor, cómo enfrentarte al público. Hay mucho, mucho, mucho ahí que puedes aprender y adaptarlo a tu persona, a tu mago, a tu personaje, a tu personalidad. También está, yo le llamaría una biblia dentro de la cartomagia, que es el Spear Card Technique. Es un libro gigantesco, mucha magia, mucho juego y muchas técnicas también. Otro libro que te puedo recomendar es Cartomagia Fundamental de Vicente Canuto. Edición en español. Buenísimo texto también. Puedes encontrar desde lo más básico hasta cosas más avanzadas. Y juegazos. Hay juegos muy buenos dentro de todos los textos. Hay juegos escondidos que si tú los estudias, si tú los adaptas a tu personalidad, vas a crear y lograr verdaderos milagritos, como decía Arturo de Ascanio. Y como que estamos con Ascanio, te voy a recomendar los tres libros de Arturo Ascanio. Estructurada Fundamental de la Magia, el texto número uno, y los restos son de juego, el dos y el tres. El número uno es netamente teórico. Recomendable 100%. Básico también para que te ayude en tu personalidad y en tu trabajo mágico, está el maestro, para mí, Juan Tamariz, los cinco puntos mágicos. Ahí te vas a encontrar una gran sorpresa y es un libro que recomiendo sí o sí para todo amante de la magia. No solamente de lagarto magia, sino magia en general. Los cinco puntos mágicos. O sea, estudialos a fondo. No los dejes pasar. Y así hay millones y muchos textos mágicos, te puedo recomendar eso, los de Day Vernon. Imprescindible los textos de Day Vernon. Slaidini. Hay muchos textos que te puedo recomendar de esa etapa. Así que nada, te invito a buscar, a escabullirte en las literaturas mágicas, a buscar, a recorrer. Júntate con amigos, júntate con colegas magos. Si no tienen para comprar un libro, junten dinero entre varios y compran uno. Fácil. Y lo van leyendo, lo van disfrutando y lo van analizando. Y no se queden con el libro nuevo. Muchos compran el libro, lo leen y lo dejan ahí. No, rayenlo, destruyanlo, analícenlo. Estúdienlo, doblen esta me gusta, este lo otro, rayan esto, hacen... Pasión, pasión. ¿Ya? Pasión con la magia. Y nada, nos vemos.